Mi cuerpo guardaba de ansiedad, quiero pra ver ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Si vas de añar, corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Te busco en mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá, corriendo por las calles sin parar ¡Buenos días! ¡Nada me ha ganado sin parar! ¡Buenos días! 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 ¡Buenos días!